Bienvenido a los relatos del gato, un rincón donde la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. ¿Alguna vez has vivido algo que no tiene explicación? ¿Algo que por más que lo piensas no puedes encontrar respuesta? Pues bienvenidos a este podcast del Rincón de los Relatos del Gato. Este es ese espacio donde puedes compartir todas tus experiencias con el más allá y lo paranormal. Mi nombre es Diego y soy El Gato Humano. Te invito a que te quedes, pues hoy tenemos un par de testimonios reales, paranormales. Son historias muy interesantes. No le cambies porque esto se va a poner muy bueno. Antes de iniciar, recuerda que puedes mandarme todas tus historias a las redes sociales. Tanto Facebook como en Instagram me encuentras como Los Relatos del Gato o por correo electrónico relatosdelgatohumano.gmail.com Para mí es un placer de verdad compartir y narrar sus historias y poder acompañarlos en sus momentos día a día. En el trabajo, en la casa, en sus noches. Para todos ustedes, un abrazo y mil gracias por permitirme llegar hasta sus hogares. Suscríbete a este canal. Cada día crecemos más y la meta es llegar a mil seguidores. Comparte este video. Te lo agradeceré de verdad muchísimo. Ahora sí, ponte cómodo y apaga la luz. Pon atención en los relatos que, en este rincón de los relatos del gato, la curiosidad te llevará al miedo. Mi nombre es Alex García y esto que les voy a contar ocurrió en mayo de este año, en un segundo trabajo que tengo como opción de un ingreso extra, ya que es solamente los días sábado una o dos veces por mes. En ese empleo yo me dedico a trabajar como Ballet Parking, ya que es un recinto de eventos sociales extravagantes ubicado al norte de la ciudad de León, muy cerca del parque metropolitano. Para ser exacto, ese día el evento comenzó cerca de las 8 de la noche. Aún había un poco de luz. El tiempo transcurría y conforme iban llegando los autos, nos íbamos recibiendo e iba entrando la gente a la explanada principal. Al fin terminamos después de un rato de recibir los vehículos y la gente ya estaba dentro del evento disfrutando. Ese día, pasadas las 10 de la noche, llegó una pareja de adultos mayores al evento. Realmente son contadas y es muy extraño que las personas lleguen después de la hora de recepción. Le recibimos el vehículo. Hasta ese momento ya teníamos el primer estacionamiento lleno, así que teníamos que seguir estacionando los vehículos en el segundo estacionamiento que está del otro lado del recinto, en un lugar con muy poca luz. No hay ni siquiera un reflector, por lo cual es más difícil de maniobrar. Se cuentan cosas de apariciones en ese lugar, por lo cual todos los compañeros evitamos ir a llevar los autos allí lo más posible. Y dado esto, mi compañero me pidió que yo llevara la camioneta hasta ese lugar, pues él no se atrevía. Yo decidido tomé las llaves, me subí a la camioneta, la encendí, y tranquilamente me dirigí en dirección hacia el segundo estacionamiento. Por regla del recinto, tenemos que estacionar los vehículos de reversa. Cuando llegué al cajón de estacionamiento y maniobré para poderme meter de reversa, en ese momento se activó la cámara de video que muestra la parte trasera, ya que era una camioneta de modelo reciente, una Mercedes-Benz para ser exacto. En ese instante se activó, a su vez, la luz LED que tiene incluida la cámara, indicándome que algo había allí atrás. Así que eché un vistazo a la cámara, pero no logré ver nada. Por inercia miré por el espejo retrovisor y pude ver que estaba una persona parada atrás de la camioneta, pero no lograba ver su cara, ni sus rasgos claramente. Algo que me desconcertó bastante, ya que a ese lugar no es muy común que vayan personas, ya que solo para estacionar vehículos, ni siquiera los meseros, ni los dueños del recinto van para allá. Sucedido eso, puse la camioneta en parking. Y volteé a ver la pantalla de la cámara de video, pero no se veía nadie. Regresé la mirada al retrovisor y ahí seguía la persona parada. Dirigí la mirada a la pantalla donde también se ve la cámara satelital, y se ve todo lo que hay alrededor de la camioneta, y no se veía nada. Asimismo, regresando nuevamente al retrovisor, esa persona seguía allí. Esto me empezó a poner nervioso, me empecé a sentir bastante confundido, y de verdad me empezó a dar mucho miedo. Pero aún así, decidí bajarme de la camioneta, me armé de valor y fui atrás. Pero no había nadie. Esto fue bastante extraño, porque, de verdad, fue muy claro lo que vi por el retrovisor. Me dispuse a dar un recorrido alrededor de los demás vehículos para cerciurarme de que no se tratara de una broma hecha por mis compañeros. Y no había nadie. A lo lejos pude observar al módulo de recepción, y ellos estaban allí sentados. Al dar la vuelta, veo que una silueta se dirigió hacia los árboles, desvaneciéndose entre la oscuridad. Aún así, con un poco de valentía, decidí encender mi lámpara y apuntar hacia donde vi que se fue esa silueta. Y no había absolutamente nada ni nadie en ese lugar. Fui hasta ahí para cerciorarme, pero no encontré nada. Me di cuenta de que no era algo bueno hasta cierto punto lo que me estaba sucediendo. Pensé que era una cosa de algún fantasma o algo así. Fui al vehículo, apagué el motor, activé la alarma, y decidí retirarme. Fue algo que me intrigó bastante, y llegué a la conclusión de que puede ser algo sobrenatural. Algo que sucede en ese recinto, ya que queda pegado a la presa del palote. Y pues a lo que he escuchado, es que allí se ha ahogado mucha gente desde que esa presa existe. Además, nunca se reportó ningún tipo de robo o situación que me llevara a pensar que era algún ladrón que estaba allí rondando los autos. Dejo a conclusión de ustedes, esta es la historia que me pasó. Les mando muchos saludos. Los que vivimos en la ciudad hemos sabido que efectivamente ha muerto mucha gente en la presa del palote. Incluso se dice que allí se torturaba a mucha gente o se cobraban las cuentas entre grupos delictivos ya hace muchos años. Incluso dicen las leyendas urbanas que también servía para tirar cadáveres. ¿Tú qué piensas de esas historias? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, así como tu pulgar arriba. Y quédate porque aún falta una historia más en este rincón de los relatos del gato. Mi nombre es Juan Ángel y yo trabajo como taxista aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Tengo un par de años trabajando de esto. Dado que perdí mi empleo, un primo mío me ayudó a poder entrar en el trabajo de los taxis. Me hice de buenas amistades con las cuales en ocasiones me ponía a platicar por las noches antes de salir a servicio allí en el sitio de taxi. Muchas cosas se cuentan entre quienes trabajamos aquí. Suelen ocurrir todo tipo de experiencias, desde cosas divertidas hasta algunas muy perturbadoras. Mis compañeros me han platicado desde que les han invitado las fiestas, los clientes, hasta que los han amenazado de muerte o asaltado con tal de no pagar el servicio. Pero hay otro tipo de cosas que ocurren y que poco se cuentan. Algunos de mis compañeros me han platicado que han visto fantasmas en sus recorridos, lo cual nunca le di importancia porque yo siempre pensaba que esas cosas la gente las inventaba para llamar la atención o solamente para entretenerse. Una noche de viernes yo salí del sitio de taxis para ir a hacer un flete a unas personas que trabajan en unas fábricas, acá en la zona norte. Ya era pasada de las 11 de la noche y me tocó llevar a tres personas, de las cuales llevé dos a sus casas, y para llevar a la tercera persona tenía que ir yo hacia la colonia Lomas de Echeveste. Todo transcurría normal. Cuando íbamos entrando por la parte del boulevard Morelos hacia el camino que da para Lomas de Echeveste, notamos que había muy poca luz por esa vía. Podría decir que la luz de mi auto era la única que iluminaba el camino, así que tenía que ir muy atento al camino pues por aquí suelen salir muchos perros y debía evitar atropellar alguno. Apenas avanzando unos 200 metros adentro de ese camino, tuve que parar el auto casi de golpe, porque en medio del camino iba caminando muy lento una viejecita. Parecía que estaba perdida. Incluso hasta parece no haberse ni siquiera percatado de que me frené de golpe para no arrollarla. Me bajé a preguntarle si se encontraba bien, pero ella pareció no hacerme mucho caso. Le ayudé a cruzar hasta el otro lado del camino. Su mano estaba muy fría y le pregunté para dónde iba. Ella me volteó a ver y me dijo con una voz muy cansada y una mirada muy perdida que si la podía llevar a su casa en la comunidad de Ibarrilla. Le pregunté a mi cliente que si no tenía problema y que la subiera al taxi y después de llevarlo a él, la llevaría a ella a su casa, o mínimo la acercaría un poco. Cuando la subía al taxi, ella iba sola en la parte trasera del vehículo. No, iba en silencio y lo extraño es que se percibía un aroma como de humedad, como cuando va uno a las catacumbas o en los panteones. Ese aroma se desprendía en el ambiente del taxi. La verdad me empecé a poner nervioso porque la viejita tenía una expresión como de tristeza en su rostro, como de agonía, pero traté de no hacer caso a eso. Mi otro cliente iba en el asiento del copiloto y seguimos platicando normal. Finalmente, traté de hacer plática para distraer un poco aquel pensamiento. Di vuelta a mano izquierda para entrar a la colonia de Lomas de Echeveste y para dejarlo en donde él vivía. Lo dejé cerca de su departamento, allí sobre el boulevard principal. Se bajó y lo despedí. Di vuelta al auto, allí mismo en el boulevard. Cuando salimos al camino que lleva a Ibarrilla, le pregunté a la viejita que me dijera dónde era su casa, pero no tuve respuesta de su parte. Volté a verla y la viejita estaba como perdida. Era muy extraño, así que volví a preguntarle nuevamente. Y tampoco me respondió. Solamente sentí como su mano fría tocó mi hombro. Yo acomodé el espejo retrovisor para preguntarle nuevamente, pero en ese momento, para mi asombro, la viejita había desaparecido. No había nadie en la parte de atrás. No me explico qué fue eso que pasó. Esto me dio muchísimo miedo. Yo no creía en estas cosas y ahora las estaba viviendo. Frené el auto a la orilla del camino donde hubiera un poco de luz y revisé completamente el taxi. Pero no había rastros de aquella viejita. Lo único que pude hacer es acelerar el auto para irme a mi casa y me puse a rezar antes de acostarme. Días después, les platiqué a mis compañeros lo que me había pasado. Y estos se sorprendieron y algunos hasta se burlaron que ya habían escuchado hablar de esta viejita. Es un caso muy conocido entre la comunidad de taxistas. Ahora, a raíz de eso que viví, ya creo en lo paranormal. Y sé que mi caso es uno entre muchos que le suceden a las personas que trabajan de noche. De verdad, gracias a los relatos del gato por compartir esta historia. ¿Qué les han parecido estas historias, amigos? Hay muchas leyendas urbanas aquí en la ciudad de León. Ya estoy preparando un especial para hablarles acerca de ellas. Si tú conoces un caso conocido, puedes mandármelo a través de las redes sociales. Y con esto, hemos llegado al final de este podcast. Te agradezco por haber visto completo este video. Déjame una manita arriba y un comentario. Comparte si te ha gustado el video para así poder llegar a más personas. Mi nombre es Diego y soy el gato humano. Me despido desde este rincón de los relatos del gato. Recuerda tener cuidado porque la curiosidad te llevará al miedo.